Últimas noticias internacionales Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos envió al Senado la acusación contra el expresidente Janet Yellen se convierte en la primera mujer en ser secretaria del Tesoro de los Estados Unidos Hola, ¿qué tal amigos? Reciban la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales Es un placer para mí saludarlos una vez más y recibirlos para este nuevo reporte informativo en el que tratamos de hacerles llegar información de primera mano sobre el acontecer internacional Vamos de inmediato con las noticias del día, noticias que están relacionadas con la política de Estados Unidos y con las decisiones del nuevo gobierno Sabemos que el Congreso de los Estados Unidos lleva adelante un juicio político contra el presidente saliente un caso que es histórico porque por primera vez un presidente de los Estados Unidos recibe esta acusación en dos oportunidades Lo cierto amigos es que ya la Cámara de Representantes hizo la transmisión formal de la acusación contra el presidente saliente Este acto que se realiza digamos de forma muy protocolar en la sede del Congreso de los Estados Unidos Los fiscales de la Cámara de Representantes presentaron un único cargo para este juicio por incitación a los hechos ocurridos el pasado 6 de enero en la sede del Congreso de los Estados Unidos Y por supuesto se dio una caminata ceremonial a través de un pasillo que conduce y que interconecta a ambas cámaras las de Representantes y la del Senado en el Capitolio Esta medida que como ya les comenté es una formalidad lo que hace es preparar el escenario para todos los preparativos digamoslo así del juicio político que se le llevará al presidente saliente Y aunque se trata de los procedimientos iniciales para este juicio político realmente los primeros argumentos se aplazarán hasta febrero Se espera que este juicio arranque el 9 de febrero próximo El líder de la mayoría en el Senado ahora demócrata Chuck Schomer ha indicado que lo que se espera es que se realice un juicio completo y justo contra el expresidente Sin embargo varios legisladores republicanos se han opuesto a este mecanismo Algunos argumentando que sería una medida contraria a lo establecido en la Constitución Esto porque se está celebrando un juicio político contra un presidente cuando este ya no se encuentra en sus funciones De hecho el profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz ha señalado que acusar al titán después de dejar el cargo es claramente inconstitucional y que el Senado no debería proceder en este acto A propósito el líder de la mayoría Schomer ha señalado que esta teoría de que no se puede juzgar a exfuncionarios equivaldría a una tarjeta constitucional para dejar libre de la justicia a cualquier expresidente Sabemos amigos, ya todos conocemos lo que ocurrió el pasado 6 de enero en la sede del Capitolio cuando un grupo de personas irrumpió para interrumpir la sesión conjunta que se realizaba para el conteo de los votos electorales En esa oportunidad se acusó directamente al expresidente de incitar estos hechos que lamentablemente cobraron la vida de cinco personas De tal manera que la Cámara de Representantes de mayoría demócrata propuso de inmediato la realización de este juicio político pero el Senado se encontraba en un periodo vacacional por lo que es hasta ahora que puede comenzar a procederse con este mecanismo y es la primera vez que se enjuiciaría a un mandatario después de abandonar o de entregar sus funciones Muchos se han preguntado, amigos, por qué realizar este juicio político en este momento cuando ya el titán no enfrentaría ninguna renuncia o no sería forzado realmente abandonar el cargo y es que las consecuencias de este juicio político sería que no pudiera ejercer este cargo en el futuro De tal manera que, amigos, lo que se pretende es impedir que el republicano pueda volver a presentarse en una contienda electoral por la presidencia de los Estados Unidos Hasta ahora ningún presidente en ese país ha sido condenado en un juicio político Una condena requeriría un voto por mayoría absoluta y sabemos que los demócratas tienen 50 escaños en el Senado y los republicanos también tienen 50 escaños Esto implica, amigos, que los demócratas necesitarán el apoyo de 17 republicanos para poder condenar al presidente saliente Y con esto, amigos, pasemos a la siguiente información también relacionada con la política de Estados Unidos y específicamente con las primeras medidas que está tomando el gobierno de Joe Biden Y es que el Senado confirmó la candidatura presentada por Joe Biden a la Secretaría del Tesoro y es la primera vez, amigos, que una mujer ejercerá este cargo Se trata de Janet Yellen, quien se convierte en la secretaria del Tesoro número 78 de la Nación La votación de confirmación del Senado estuvo en 84 votos a favor contra 15 y es la primera vez que una mujer ejerce el cargo pero también Yellen se convierte en la persona con mayor edad en ocupar este cargo al menos en la historia reciente Hasta ahora, Yellen es la tercera persona, el tercer miembro del gabinete de Joe Biden que logra ser confirmado por el Senado de los Estados Unidos Fue presidenta de la Reserva Federal desde el año 2014 hasta el año 2018 bajo la administración de Barack Obama Sin embargo, su mandato no fue renovado por el siguiente presidente Se trata de una mujer con una larguísima trayectoria y el Comité de Finanzas aprobó por unanimidad su nominación el 22 de enero en una votación de 26 votos a favor contra ninguno en contra El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schomer, señaló antes de esta votación que se realizó que Yellen tenía el apoyo de ambos partidos tanto los demócratas como los republicanos y que tiene una experiencia impresionante Lo cierto, amigos, es que Yellen se convertirá en una persona que jugará un papel muy importante en la configuración de las políticas económicas de la nueva administración Los republicanos se han comprometido a trabajar directamente con ella aunque no han estado de acuerdo con una serie de políticas que la administración de Biden ha anunciado relacionadas con los gastos y con el pago de impuestos Biden, de hecho, amigos, ha prometido invertir unos 2 billones de dólares en infraestructura, en proyectos de energía verde, educación e investigación para impulsar la competitividad de los Estados Unidos Ha dicho también que planea aumentar la tasa de impuestos corporativos al 28% desde el 21% en el que se encuentra en la actualidad y aumentar los impuestos a quienes ganan más de 400 mil dólares al año En el Congreso, amigos, se espera que Yellen trabaje directamente en la propuesta de ayuda de Biden de 1.9 billones de dólares para abordar todos los impactos que ha dejado el COVID-19 en el país los impactos económicos Y en una audiencia de confirmación ante el comité la semana pasada Yellen instó a tomar medidas sobre la propuesta de Biden diciendo que la nación puede enfrentar una recesión aún más larga y dolorosa de la que existe actualmente sin una respuesta rápida La propuesta legislativa de Biden otorgaría 1.400 dólares en pago de estímulo a las personas que ganan menos de 75 mil dólares al año un segundo cheque para completar los 2 mil dólares porque sabemos que hasta ahora se les ha otorgado una ayuda directa de 600 dólares También proporcionaría beneficios de desempleo expandidos más ayuda para pequeñas y medianas empresas apoyo a ciudades y estados también para evitar los despidos masivos La propuesta adicionalmente prevé la producción y distribución de vacunas contra la COVID-19 Son todas estas iniciativas que ya tomó la administración de Biden y que presentó ante el Congreso de los Estados Unidos a espera de la confirmación por parte de ambas cámaras para poder ser aplicadas y que definitivamente la nueva secretaria del Tesoro de ese país tendrá una fuerte influencia en la configuración de las nuevas políticas Bien amigos, hasta acá este reporte informativo Queremos agradecerles una vez más por su sintonía su acompañamiento y pedirles que si aún no lo han hecho se suscriban al canal de inmediato y activen la campanita de notificaciones Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!